El profesor José Carlos Cordero Cote, en compañía con la profesora Teresita Jiménez y el señor Daniel Briceño del equipo de trabajador, vigilancia. Y hoy entramos al laboratorio F203 donde hemos encontrado que se robaron tres equipos del laboratorio, laboratorio que tiene llave y que solo vigilancia y limpieza podrían tener una copia. Este, y bueno el laboratorio de las otras computadoras está, aparentemente no se llevaron nada, pero vamos a revisar, hoy vinimos a la jornada de limpieza. Hoy es día lunes, lunes 27 de julio del 2020 y vamos a, bueno a limpiar el laboratorio.